Hola, mi solecito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes de comenzar, quiero mandar un saludito a los ganadores de las menciones en el sorteo que hicimos por... Bueno, quiero mandar un saludito muy especial a María Casimio, Barbie, Abby, Príncipe Cortés, a Berenice Veraste, que me ven con sus bebés, Romina y Seri, desde Morelos, México, a Mauricio, Mauricio, Gutiérrez, Zaira, de Nande, a Cate, Kion Bajo, Bolívar, 21, Ayuzer, Celia, Kion Bajo, Alejandra, Cerritos, y a Yamilet. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Besitos. A todos mis olecitos, especial a los VIP. Y sin más preámbulo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Vienes por una reaccioncita de tu cuero cabichudo, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué es lo que te ha estado ocurriendo? Bueno, no te preocupes, vamos a echar un vistazo para ayudarte. Voy a empezar semillando un poco el caballito. Un microbe por uno choc soldado para pediribascho. Selecs vendra 때 almidanzas redmires. Un microbe por uno. Un microbe por uno. iasnetez vielen blancas que nos sintinas compaos correcto le ecolas. Vamos allá de第二as, ¿verdad? y por el otro lado perfecto vamos a dejarlo por aqui a continuacion voy a echar un vistacito te molesta mucho cuando hago esto te pica, te arde que es lo que sientes exactamente entienden? no, no es nada grave se te ve un poquito irritado solamente si tienes algunos parches con como un poquito de sequedad aqui por ejemplo tienes un poco seco aqui aqui tienes otro parchecito seco lo notas? si, tienes como unas escaminas aqui tambien por ahi justo ahi si, de acuerdo vamos a retirarlas con estas pinzas vamos a quitar antes esas escaminitas asi por ahi de acuerdo a continuacion voy a tomar voy a tomar voy a pasarlo por todo tu cuero que hay ujo para ir removiendo esas escaminitas asi voy a pasarlo por todo tu cuero que hay ujo y 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 por aqui por aqui que tal? te pica mucho? un poco? un poco? de acuerdo? ahora te pondré algo para que no te pique de acuerdo dev variance a ver esta por aqui sabes que? deberíamos quizás mandarlo al laboratorio realmente por otro color, porque no veo nada raro, absoluto vamos a ponerlo justo aquí y lo dejamos por acá ah, si voy a ponerte algo para que no te esté mutando tanto es un polvito te lo voy a aplicar con esta brochita te lo voy a aplicar te lo voy a aplicar te lo voy a aplicar con esta brochita te lo voy a aplicar con esta brochita un poco más Así, un poquito más así. y vamos a aplicarlo un poco por aquí, por atrás vamos a asegurar, no sé, que esté bien distribuida por todo tu cuerpo, que ayudó así perfecto vamos a dejarlo por aquí y vamos a cerrarlo vamos a amasallarlo un poco vamos a cerrarlo un poco ¿qué tal? ¿mejor? vamos a esperar un poquito a que haga efecto solo unos minutitos un poquito más sí perfecto, ya no te debería de doler ya ha pasado el tiempo necesario ¿qué tal? ¿mejor verdad? perfecto, muy bien me alegra mucho vamos a continuar con el tratamiento y a continuación te voy a poner estas gotitas las gotitas te van a ayudar con la sequía no 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 Vamos a poner unas cuantas por aquí Tomamos un poquito más Vamos por aquí Así Perfecto Lo dejamos por aquí Y ahora con esta esponjita te voy a dar unos suaves toquecitos para que penetre mejor Lo dejamos con esta esponjita muy bien ahora voy a darte un suave masaje para estimular la circulación en tu cuero cabelludo y 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 voy a revisar voy a revisar que esto esté y 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 fantástico voy a darte este spray y 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 por último vamos a cepillar y 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 como te sientes ahora mucho mejor me alegro muchísimo vuelve cuando quieras nos vemos hasta la próxima 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 chao